Muy buenas amigos de YouTube Vamos a jugar una partida a Evolve Hoy ha puesto en Xbox Live La beta abierta Sin necesidad de ningún código Cualquiera puede descargarla Y jugar Y vamos a ver que tal está este juego De los creadores de Left 4 Dead Bueno es de los juegos favoritos De Xbox 360 por mi parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 bueno queda un corte al vídeo porque estamos dando vueltas y vueltas y el de criatura nos está esquivando no entiendo por qué tanto de esto y bueno si hay criatura voy a ir a por los tíos directamente no voy a estar mareándome tanto porque en serio se hace pesado estar aquí 15 minutos buscando enemigo y nada y seguir paseando bueno vamos a vernos el monstruo de ese estado otra vez a los pájaros así que ahora será más fuerte pero vamos a ver qué tal de fuerte es para evolucionar la criatura tiene que comer a otros enemigos a otras criaturas vamos ahí parece que ya sí que lo tiene vamos a estar escuchado en esa zona está huyendo está huyendo no voy a ir solo tampoco es plan está por ahí está por aquí estaba escuchando dónde está dónde estás vamos a ir a esta gente y esto tiene que estar al caer ¿verdad? a ver si a ver está apuntada al punto débil por ahí parece que está y parece que ha enfrentarse al final a nosotros vamos a ir a ir al final a los a este tío está jugando a escondese todo el rato ahora ahí donde estás la tecnología el rescate como una planta devora hombres estamos en paz es que el chinatauquillas este está escondiéndose que quiere llegar al nivel 3 el tío yo no voy a esperar que va a llegar a la gente yo no voy a esperar que va a llegar a la gente el rayo estos discos sirven para pararlo un poco la gente el 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 salimos fuera en busca de él Si esta asustando a los pájaros pero nosotros no llegamos dando a los pájaros Siempre llegamos tarde y el tío ya se ha ido Ahora tiene ayuda, están quitándole vida, están con los compañeros Algo lo han quitado ahí A ver yo no me voy a separar de ellos porque he subierto ratadores de ellos No lo vamos a encontrar nunca Y de momento decir que el juego tampoco me esta convirtiendo demasiado Prefiero volver a correr 3 saliera Si esta haciendo me daño bastante A punto No 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 Los quemadores se han matado al monstruo Bueno, los vamos a dejar aquí En otra partida que subiré seré el monstruo Ya veréis como cambia Espero que os haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video